Yo Yo pensaba una morenita Yo pensaba una morenita Y quise brindarle mi vida Un día fui a hacerle una visita Pero la encontré retraída Yo no sé qué le pasa a Mercedes No sé qué le pasa a Corina No sé qué le pasa a Mercedes No sé qué le pasa a Corina Vivo revelando locura Vivo revelando locura Por lo que yo sufro en la vida Yo por el amor de Corina Vivo soportando amargura Y debo de coger mi camino A ver si consigo fortuna Y debo de coger mi camino A ver si consigo fortuna Música A pesar de haberla querido A pesar de haberla querido Y tenerla bien complacida No sé si será por destino Que estoy tan demable en la vida Pero por más que yo no comprendo Las ideas las tiene Corina Pero por más que yo no comprendo Las ideas las tiene Corina Y yo viví sufriendo por ella Yo viví sufriendo por ella Pero ella por mí no sufría Ojalá que ella me quisiera Para no sufrir de agonía Y como la encontré retraída Por eso se va Leandro Díaz Y como la encontré retraída Por eso se va Leandro Díaz Por eso se va Leandro Díaz Cuando te recuerdo Corina Cuando te recuerdo Corina Sufro sentimiento y dolor Los recuerdos de una ilusión Causan muchas penas en la vida A aquel que se queja le duele Y el dolor de una gran herida A aquel que se queja le duele Y el dolor de una gran herida Música Aquí llegará la razón Aquí llegará la razón Que Leandro se fue a caminar Mis amigos recordarán Que me fui llorando de amor Y como ella rehusó mi cariño Cojo mi camino y me voy Como ella rehusó mi cariño Cojo mi camino y me voy No se va Leandro Díaz Yo leandro Díaz Incluso la luz Y como ella rehusó mi cariño Gracias.